Hay bastantes novedades en la versión japonesa del juego Digimon Links, pero antes de comentarlas voy a hacer un repaso rápido a las campañas que vamos a tener desde hoy hasta el lunes día 13 de noviembre. En primer lugar, la campaña de Cluster, en la que gastando 5 Digistops podemos acceder a esta quest durante 30 minutos. Y lo mismo con la quest de Experiencia. Después tenemos la campaña de Medallas que ya comenté el lunes. La campaña en la cual están dobladas las posibilidades de aumentar la suerte. Y tenemos un gancho de skills heredables de tipo fuego y agua, en el cual se pueden obtener en ambas opciones estos skins. Y en la opción de 10 está asegurado un Digimon con el nivel al máximo Ultimate que tenga un mínimo de nivel 4 uno de estos skills heredables. Y pasamos a las novedades. Tenemos un nuevo tipo de Advent Quest, las llamadas Advent Quest especiales. Vamos a ver que características tienen y como se diferencian de las Advent Quest que hemos tenido hasta el momento. En primer lugar, su dificultad es extrema. Consiste de 7 etapas y durante el periodo que sea disponible cada una, solamente se podrá jugar cada etapa una vez. Eso sí, está asegurado el fragmento de Mega. Y los Digimon que aparezcan en estas nuevas Advent Quest van a ser más poderosos que los que aparecen en las Advent Quest normales, que son bastante flojos. Y aquí tenemos la planificación de estas nuevas Advent Quest especiales. Vemos que los Digimon van de dos en dos y cada una dura 3 días. Y de Digimon tenemos algunos potentes, por ejemplo, Rosimon, que la podríamos evolucionar a su modo explosivo y ser bastante buena. También tenemos a Tiger Vespamon, Pietmon y Slayerdramon y Breakdramon. Los dos Digimon necesarios para tener a Hexamon, aparte de sus fragmentos también obviamente. Pero comparado con los dos Advent Quest, los Digimon son más potentes o tienen más posibilidades de serlo. Esta planificación empieza el día 17 de noviembre y termina el 9 de febrero. Así que posteriormente ya nos dirán qué Digimon van a poner. El evento de la semana que viene se titula la Ceremonia de Invescedura del Caballero. Y podremos obtener los fragmentos de Mega de Lord Naimon o Crusadermon. Este Digimon ya fue lanzado en otros eventos, creo que es como la tercera vez que se puede obtener. Pero la novedad viene en que podremos obtener también Updata de tipo eléctrico. Lo que significa que habrá 3 Digimon nuevos de tipo eléctrico esta vez que se añadirán a la lista de Digimon que pueden tener versión 2. ¿Qué tipo de evento será? Bien, será un evento de puntos en el cual podremos obtener los fragmentos de Mega de Digimon y los Tabs de tipo eléctrico como recompensa por la acumulación de puntos. Pero, sorpresa, solo podremos jugar el evento de nivel fácil o muy difícil, es decir, el evento completo, con Digimon de nivel Ultimate. No Digimon de nivel Mega, sino los de su etapa anterior. Habrá puntos extra, como en la mayoría de eventos de puntos, que vendrán por tener un skill heredable, que es el que veis en la pantalla, os he puesto el nombre en japonés. Para que lo podáis identificar, es el de tipo luz, único objetivo y físico. Puntos extra lo darán tanto estos de nivel 3, 4 como 5. Recordad que por el Digimon que son versión 2, como tienen 2 slots para skills heredables, se contabilizará si este skill heredable está en la posición 1. Y después aportará puntos extra el hecho de tener un líder skill que aumente el ataque mágico, ya sea un aumento bajo, medio o elevado. Este bono se contabiliza por cada miembro del equipo, es decir, no solamente tiene que tenerlo el líder, sino también los demás. Si lo tiene uno, os contabilizará unos puntos, pero contabilizará más si lo tienen 2 o incluso los 3 del equipo. Es decir, funcionará de la misma manera que los puntos que aportan los skills heredables, que puntuará más si los 3 miembros del equipo tienen alguno de los skills heredables que aportan puntos extra. Bueno, el Digimon con estos archos aumentados va a ser Nightmon, ya que únicamente se puede usar Digimon de nivel Ultimate. Y finalmente, los Digimon que se añaden a la lista del versión Up, son los de tipo eléctrico de esta lista. Ivamon, GranLocomon y Rastiranomon. No son demasiado buenos los 3, así que los que quizá tienen más posibilidades son Ivamon o Rastiranomon. Y antes de terminar voy a saludar a una suscriptora que me ha pedido un saludito. Y lo voy a saludar también en este vídeo, porque sé que también juega y por tanto ve los vídeos de la versión japonesa. Se llama Monse H. Y siempre comenta todos mis vídeos, unos comentarios que me dan mucho ánimo y me siento muy apoyada. Así que quería agradecértelo especialmente. Y este saludito muy cariñoso es para ti. Espero que sigas viendo mis vídeos y que te sigan gustando. Y nos vemos en el próximo.